Muy bien acompañado siempre, pero qué voz, qué registro alto, eh. Nunca vas a llegar, Núñez, nunca, nunca, nunca. Y doble. El doble del maestro Antonio Ríos, lo tenemos acá, en cualquier momento lo vendemos doble. Hacemos sábado y domingo y lo mandamos para que haga playback. Genial, genial. ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿A dónde va a andar? Bueno, ando por todo Buenos Aires. Todo, el gran Buenos Aires. El gran Buenos Aires, sí. Bueno, lo tenemos cerca, ¿no? Seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ya con La Pantoja, después venimos con Julio Iglesias y venimos con Rubén Orlando, venimos con unos cuantos, eh. Dale.